No hay introducción. Ya se darán cuenta de que trata este vídeo en el título, sin nada que decir vayamos directo a el urano, pero primero tengo que darles un contexto para no hacer el vídeo tan corto, porque son muchos canales y un admin del server me dijo que todos son para hablar así que, pues obviamente esto es una promo a el server así que, comencemos. Bueno, este canal este bienvenida, el otro este despedida y como podemos ver, si es que no somos ciegos, por ahora no se ha ido nadie de el server o no hay un bot para eso, olvidé decir que el server está en desarrollo, este canal trata de que harán un modo oficial, un administrador llamado Nox dice lo siguiente. Acá estará el link de descarga del modo oficial de los creadores de Freeride Night Funkin' World, en desarrollo. Más detalles sobre este proyecto próximamente en el canal de anuncios, el canal de anuncios es un canal, donde anunciarán sobre actualizaciones de este server u otra cosa, luego el canal más importante, que es el de reglas, diré las reglas una por una xd. No spam y imágenes en chat general, si vas a compartir una imagen ve a memes. Nada de insultos u palabras fuertes hacia estafo miembros. En el canal de inscripciones deberán colocar sus nombres cuando se haya anunciado un torneo. En este canal serán los anuncios del server, pueden ser sobre torneos o cosas en general hasta avisos. Acá podrán colocar sus roles etc. Acá podrán postularse en un futuro para ser staff. ¿Qué es staff? No tengo ni idea. Si quieren pueden preguntarle a alguien de este server. Bueno sigamos, luego viene el canal general que básicamente aquí puedes hablar con otros miembros del server u otra cosa, obviamente obedeciendo las reglas para evitar ser baneados o guarneados. Luego en cumpleaños felicitarán a las personas que cumplen años xd. Aquí en miembros históricos saldrán los miembros más importantes del server. Luego en memes pues como dice la primera regla aquí se podrán mandar fotos, pero que no sean inapropiadas para evitar ser guarneados, guarneados o quiqueados. Luego está el inscripciones por si los administradores deciden hacer torneos y ustedes quieren participar pueden pasar por aquí. Y bueno, aquí el pana no se explica mejor que yo de que trata este canal. Acá están las inscripciones, la primera instrucción es ver a que hora comienza el torneo en tu país, está en anuncios. Luego, una hora antes del torneo se abrirá este canal a todos para que el que quiera se pueda inscribir. Para inscribirte solo debes escribir el nombre con el que te identificarás y listo. Y bueno sin nada más que decir, espero y disfruten estar en ese server y bye, nos vemos en un futuro video, que spoiler, será otra critica mejor que la de Jailover.